Buenos días amigos, esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales TV Perú y TV Perú Noticias. Nuestra compañera Vanessa Sánchez con los detalles. Vanessa, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, el presidente de la República, Martín Vizcarra, junto al ministro de Vivienda, Construcción y Enseñamiento, Miguel Estrada Mendoza, inspeccionan el día de hoy el proyecto Esquema Anexo 22 Pampa de Jicamarca de Canto Grande, sectorización y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado para el distrito de San Antonio de Huarochirí. Después de 17 años, más de 33 mil vecinos de Jicamarca contarán con agua potable de calidad. Estas obras se ejecutan a través del programa Agua Segura para Lima y Callao. Y el proyecto incluye obras de alcantarillado y tiene previsto la construcción de un colector principal. El jefe de Estado ya se encuentra recibiendo información detallada acerca de este importante proyecto que va a beneficiar a más de 33 mil vecinos del Anexo 22 de Pampa de Jicamarca en el distrito de San Antonio de Huarochirí. Ellos van a contar con agua segura y de calidad las 24 horas del día, además del servicio de alcantarillado. Estos servicios les permitirán mejorar su nivel de vida y reducir los índices de anemia y desnutrición crónica infantil. El jefe de Estado inspecciona el día de hoy de esta manera estas importantes obras que llevarán agua potable de calidad a más de 33 mil vecinos de Jicamarca después de 17 años. Las obras de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Anexo 22 brindarán el 100% de cobertura de estos servicios a las familias de los 38 sectores que forman parte de este Anexo que actualmente se abastecen de agua con un surtidor y camiones cisterna, además de contar con letrinas y silos. Esto va a mejorar la calidad de vida de más de 33 mil vecinos de Jicamarca en el distrito de San Antonio de Huarochirí. Las obras contemplan además la construcción de 22 reservorios, 13 de red bombeo y 9 apoyados, dos cisternas de 500 metros cúbicos, además la instalación de 7157 conexiones domiciliarias de agua potable igual número de conexiones de alcantarillado. Además, se tiene previsto la construcción de un colector principal y 125 mil 567 metros de colectores secundarios, entre otros. Esta es la inspección del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien se encuentra el día de hoy supervisando esta importante obra en el distrito de San Antonio de Huarochirí, que va a beneficiar a más de 33 mil vecinos de Jicamarca. Todos ellos van a contar con el servicio de agua potable y alcantarillado después de 17 años. Está acompañado del ministro de Vivienda, Miguel Estrada, y juntos llegaron al anexo 22 de Jicamarca para inspeccionar el avance de las obras de este importante proyecto. Hay que señalar que las obras son ejecutadas por el programa Agua Segura para Lima y Callao del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y cuenta con una inversión de 310 millones 681 mil 223 soles. La fuente de agua que abastecerá esta zona de Lima es el ramal norte. Esta es la visita del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien se encuentra allá, junto a los expertos e ingenieros de esta importante obra. Aquí también se encuentran todos los vecinos de Jicamarca, quienes ya van a poder contar con el servicio de agua potable y alcantarillado. Continúa la visita, el recorrido del jefe de Estado, que está acompañado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Miguel Estrada. Esta es parte del proyecto, la construcción, que va a beneficiar a más de 33 mil 194 habitantes. Es el esquema anexo 22, Pampa, Jicamarca, de Canto Grande, sectorización y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de San Antonio de Guaro, Chile. Este proyecto va a beneficiar, después de 17 años, a más de 33 mil personas. Tal como lo indicábamos, estas obras son ejecutadas por el programa Agua Segura para Lima y Callao del Ministerio de Vivienda, con una inversión de más de 310 millones de soles. Las obras contemplan la construcción de 22 reservorios, dos cisternas de 500 metros cúbicos y la instalación de 7157 conexiones domiciliarias de agua potable e igual número de cisternas. Además, hay que señalar que esto va a brindar el 100% de los servicios a las familias de cisternas. ...en parte de este anexo, que actualmente se abastecen con agua de un surtidor y camiones cisternas. Ellos contaban con letrinas y silos y ahora van a tener una mejor calidad de vida en el marco de este gran proyecto. Continúa el presidente de la República, Martín Vizcarra, inspeccionando estas obras y ahora saluda a la población de Quicamarca, quienes reciben con las manos abiertas estas obras que va a cambiar su calidad de vida. Se ha recorrido la visita ya del presidente de la República, Martín Vizcarra, al anexo 22 de Pampa de Quicamarca, en el distrito de San Antonio de Guaruchiri. Y más de 33 mil vecinos, después de 17 años, van a contar con agua segura y de calidad las 24 horas del día, además del sistema de alcantarillado. El presidente de la República está acompañado de funcionarios del Ministerio de Vivienda y el titular de este sector, Miguel Estrada. Es el saludo de la población de Quicamarca, quienes reciben con mucha emoción este proyecto que los va a beneficiar y les va a brindar de agua potable las 24 horas del día. Ellos no tenían este servicio en sus viviendas y con esto va a mejorar su calidad de vida. Estas obras de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado van a brindar el 100% de cobertura de estos servicios a las familias de los 38 sectores que forman parte de ese anexo, que tal como lo mencionábamos, actualmente se abastecen de agua con un surtidor, camiones cisternas, además de contar con letrinas y silos. El presidente de la República, Martín Vizcarra, recibe la información de los avances de las obras y en breves minutos van a entregar también títulos de propiedad de CONFOPRI. Nosotros vamos a regresar más adelante con mayores detalles. Adelante, estudios. Gracias, Vanessa. Veíamos ahí el recorrido del presidente de la República acompañado del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estos proyectos de agua y alcantarillado, que ya lo comentaba nuestra compañera, va a beneficiar a 33 mil vecinos. Regresaremos en cualquier momento con eventuales declaraciones del mandatario. Finalizamos así esta transmisión oficial para nuestras dos señales. TV Perú y TV Perú Noticias continúen en sintonía de nuestra programación habitual. Siguiente información sobre la digitalización de la República de las Reviews, ya estáis elegido as usado. His pantalla es un narcotráfico social segundo. ¿Quéさい, Ás compadre? Mira esta transmisión oficial oberoki los ánfes que te overhegar con laנה viable. Matcha cassero utiliza el papa la República La República overall de los ánfes ya estáis listos vertos en Ella. ¡Gracias!